Hola, bienvenidos otra vez al canal de Eurobonsai. Esta vez vamos a hacer un unboxing de unas macetas de bonsai que hemos comprado por internet. Vamos a abrir el paquete y vamos a ver cómo están. Espero que haya llegado todo bien. Vamos a ver, abrimos con mucho cuidado. Vale, por aquí tenemos unas plantones que me han regalado. Tenemos estas dos, que las podemos utilizar como complemento con nuestros bonsais. Y esta otra. Por aquí tenemos esta, muy bonita. Un acabado enmaltado con sus agujeros de celanaje. Incluso tiene los agujeros para el anclaje del árbol. Viene muy bien terminada. Y luego aquí tenemos otras que son tamaño Chojin y otras que voy a utilizar para un granado. Que grabaremos en un vídeo próximamente. Vamos a ver. Si no me las cargo. tenemos esta, también muy bonita, en color óxido su agujero de drenaje y varios agujeros de anclaje para los alambres para meter los alambres y como queramos tenemos por aquí una maceta mini con su agujero de drenaje también, bastante amplio, se ve muy bien terminada es un poco irregular pero que es así, no es porque tenga ningún defecto y aquí esta otra que es más o menos del mismo tamaño que esta, aproximadamente son iguales del mismo diámetro, unos tres centímetros y medio, aproximadamente tres bueno pues nada más, este vídeo es un poquito corto solamente para enseñaros esta maceta que he comprado que ya iremos enseñando en un vídeo, iremos haciendo algún trasplante y vamos viendo para qué árbol lo utilizamos si os ha gustado el vídeo y queréis que sigamos aprendiendo, dadle like y no olvidéis suscribirse al canal nos vemos en el siguiente vídeo de Uro Bonsai, un saludo ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver el vídeo!